Es una de las competencias de ciclismo de ruta más tradicionales de la Argentina y este año cumple su octagésima tercera edición Quieres ser campeón sudamericano, campeón para americano, ganar un título mundial o ganar una medalla olímpica pero si no tenés en tus títulos un abragado es como que te falta algo Doble Bragado en Deporte B Del 3 al 11 de febrero en vivo por las plataformas digitales de Deporte B